El secretario de gobierno de Tuluá, Carlos Octavio Quitián, dijo que se investigarán estos homicidios y se garantizará la seguridad para que tanto propios como visitantes puedan disfrutar del máximo evento de los tulueños, como es la feria que inicia este martes. Las autoridades adelantan labores exhaustivas de investigación para determinar las causas reales de los homicidios registrados este fin de semana en Tuluá. Nosotros hoy podemos presumir que se puede tratar por el tema local del tráfico de estupefacientes y lo reiteramos precisamente por los antecedentes, por lo que se encuentra en el lugar que fue objeto de una pesquisa por parte de nuestra fuerza pública. Hoy la investigación se encamina que puede obedecer precisamente al tráfico local de estupefacientes. Entonces estamos esperando que ojalá en las próximas horas los organismos de inteligencia, los incompetentes precisamente para resolver esta investigación, reiteramos, se puede dar prontamente a la opinión pública los móviles que llevaron a este crimen tenebroso en el municipio de Tuluá y por supuesto conocer tanto los autores materiales como los intelectuales de este doble crimen. La situación de orden público que dispara las alarmas en seguridad espera ser controlada y se envió un mensaje de tranquilidad a quienes se aprestan a venir a Tuluá a disfrutar de la feria en la presente semana. Nosotros queremos desde la institucionalidad enviar un parte de tranquilidad a la comunidad tuluña, máxime cuando estamos a escasas 48 horas de empezar la versión número 64 de la feria de Tuluá que ha acuñado en su historia una frase que es la mejor feria de Colombia y esta administración propende precisamente para que en lo más alto del ámbito nacional se mantenga nuestro evento ferial porque no solamente es la exposición de muchas personas que llegan de diferentes lugares del país sino cientos de turistas que incluso del exterior por estos días, por esta época del año, llegan a Tuluá. Estos cinco homicidios son totalmente ajenos a este espectáculo público, por ejemplo. Nosotros reiteramos, posiblemente cuatro de ellos puedan obedecer al tráfico local de estupefacientes y la muerte de la dama pues viene siendo objeto de una intensa búsqueda de sus autores pero también de resolver como tal los móviles. Y en ese orden de idea nosotros sí queremos que exista confianza en la comunidad. Entonces las personas que se aprestan a participar de cada uno de los eventos de estos carnavales tulueños porque con nuestra fuerza pública estamos en capacidad de dar la seguridad antes, durante y después del evento ferial y también lo decimos al interior del coliseo de ferias Marbel Victoria Rojas y en su parte posterior. Estos hechos son totalmente aislados que indudablemente nos obligan a reforzar temas en materia de seguridad por el tema del tráfico local de estupefacientes pero que son totalmente ajenos al evento mejor, a la mejor feria que tiene Colombia que la hacemos aquí en el occidente colombiano en Tuluá. En las próximas horas se tomarán medidas para ajustar la seguridad y el orden público en la ciudad. Gracias por ver el video.